¡Grupo! ¡Dominado! He intentado casi todo para tener tu amor He intentado y no consigo llegar a tu corazón Sueño con abrazarte, vivo pensando en ti Déjame demostrarte lo que tú eres para mí Déjame entrar a tu corazón y déjame demostrarte Dame una oportunidad para amarte y tenerte entre mis brazos He intentado casi todo para tener tu amor He intentado y no consigo llegar a tu corazón Sueño con abrazarte, vivo pensando en ti Déjame demostrarte lo que tú eres para mí Escucha Sabrocito, sabrocito, báilale ¡Dominado! He intentado casi todo para tener tu amor He intentado y no consigo llegar a tu corazón Sueño con abrazarte, vivo pensando en ti Déjame demostrarte lo que tú eres para mí Déjame entrar a tu corazón y déjame demostrarte Dame una oportunidad para amarte y tenerte entre mis brazos Ven, baby He intentado casi todo para tener tu amor He intentado y no consigo llegar a tu corazón Sueño con abrazarte, vivo pensando en ti Déjame demostrarte lo que tú eres para mí Música Música Música